Servicios informativos de Navarra Televisión Fallece un menor de 8 años ahogado en las piscinas municipales de Berrinsana. El niño, vecino de la localidad, celebraba el fin de curso con sus compañeros de colegio. Se le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no han podido salvarle la vida. La socorrista, en cuanto ha visto que algo pasaba, se ha lanzado a la piscina y ya todo lo que ha pasado, lo demás, lo que se suele hacer. Todo el protocolo de actuación, no han venido las ambulancias, ha venido el helicóptero por si hacía necesario el traslado y ahora ya todo lo demás es secreto de sumario. Buenas noches, la policía foral investiga ahora las circunstancias y las causas de lo ocurrido. Y el juez ha dejado en libertad esta tarde, imputado por homicidio al padre del joven Iñaki Indart. El padre había sido detenido el martes como supuesto autor de la muerte de su hijo. Un caso que ha conmocionado a Legasa, un pequeño pueblo de unos 200 habitantes. En la operación policial, además del padre del joven, ha habido al menos otros tres detenidos que quedaron en libertad con cargos, tras prestar declaración ante el juez. Se les considera supuestos encubridores. Siempre hay rumores y siempre ha habido, pero bueno, al final hasta tener buenos indicios para llevar todo eso, pues es una sorpresa para todos. Y hoy la imagen política del día nos la deja la primera mesa y junta de portavoces de la legislatura. A pesar de tener solo dos parlamentarios, Partido Popular e Izquierda Esquerra tendrán su propio grupo. También se ha hablado de las negociaciones para el futuro gobierno. Groabay y H. Bildu no quieren extender los plazos para un acuerdo. Podemos cree que una semana es poco tiempo. No debiera extenderse más de lo necesario. Creo que es posible ese objetivo. Es posible que eso se alargue hasta que, digamos, el trabajo se termine. Creo que las decisiones que se van a tomar son lo suficientemente importantes como para no dejarlo a medias. Y el alcalde de Pamplona, Joseba Siron, ha confirmado su presencia el próximo 8 de julio en el acto de homenaje a Germán Rodríguez. Se estudia una iniciativa popular para incluir el acto en el programa de los enfermines. Hoy se cumple un año de esta imagen, un año del mandato del rey Felipe VI, y lo ha celebrado en un acto sobrio y sencillo de entrega de condecoraciones entre las que se encontraba el médico navarro Alfonso Ventura Amatieng. Pesa más de 180 kilos. Es un atún adquirido por un restaurante de Pamplona y sus propietarios dicen que no va a llegar a los San Fermines. Hoy se ha exhibido este enorme ejemplar que ha costado en torno a 5.000 euros. Se pescó en Cádiz, en Barbate. Este lo podemos disfrutar en fresco, recién pescadito, y ha venido una pieza de 185 kilos, ya ves que una hermosura, que vamos a poder hoy disfrutarla. Estamos hablando de 4.000-5.000 euros, una pieza de estas de atún. Hoy viene un ronqueador, un maestro ronqueador, que es una persona que se dedica profesionalmente a despiezar atunes rojos. Y en deportes hay noticia para la final de pelota. No ha podido ser, y el Navarro, Oñac, Benguechea, no estará en esa final del Manomanista el próximo 28, para medirse contra la Izola segundo. Fue el pasado 6 de junio cuando se fracturaba un dedo a una semana de esa final y tras clasificarse venciendo a Urruti Coetzea, que será quien dispute la final. Todo indicaba que la jornada sería de diversión, fin de curso en la piscina municipal de Berlinzana. Sin embargo, todo por la mañana terminaba en tragedia. Un niño de 8 años y vecino de la localidad fallecía ahogado. Policía Foral investiga las causas del suceso. Solo unos metros se paran el colegio de las piscinas municipales. Y es en este lugar donde fallecía ahogado un niño de 8 años vecino de Berlinzana y de nacionalidad magrebí. El pequeño celebraba con sus compañeros de colegio el último día del curso, pero cerca del mediodía saltaban las alarmas. Sabemos que se actuó correctamente, y así nos lo han dicho todo el mundo, pero hasta ahí podemos saber e informaros, claro. La socorrista, en cuanto ha visto que algo pasaba, pues se ha lanzado a la piscina y ya todo lo que ha pasado, lo demás, pues ya lo que se suele hacer. Todo el protocolo de adaptación, han venido las ambulancias, ha venido el helicóptero por si hacía necesario el traslado, y ahora ya todo lo demás es secreto de sumario. Los profesionales sometían al menor a maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero nada se podía hacer por el pequeño. Hasta las piscinas municipales de Berlinzana se movilizaba también un equipo médico del Centro de Salud de Lárraga que confirmaba el fallecimiento del menor. Yo creo que lo importante es que se haga la investigación, como siempre, muy profesionalmente y a fondo, y que luego, pues lógicamente, si tiene que haber algún seguro o cualquier otra cuestión, pues que se resuelva lo mejor que se pueda. Que los hayan traído a las piscinas no era el primer año en que se traía, no es el primer colegio, y evidentemente, lógicamente, los profesores y profesoras saben que para las actividades lúdicas, digamos, los padres emiten una autorización. Son 45 niños los que cada día acuden al colegio público de la localidad, y ante los hechos, desde el Gobierno de Navarra, aseguraban que está programada ya una reunión con los familiares de los menores para que el impacto psicológico tras la tragedia sea el menor posible. La desgracia de poder, de tener que contar esto, pues la verdad es que como ayuntamiento y como pueblo, por la verdad es que nos entristece mucho, y vemos que todas las personas que han estado con él, pues realmente lo están pasando mal, claro. Es policía foral quien se encarga de la investigación de los hechos. El juez ha dejado en libertad imputado por un delito de homicidio al padre del joven de Legasa desaparecido el 9 de marzo de 2008 y cuyo cadáver era encontrado en una cima de Gatelu el pasado mes de diciembre. El padre del joven Iñaki Indart era detenido el martes como supuesto autor de la muerte de su hijo, y este viernes pasaba a disposición judicial. Tras declarar ante el juez, ha decretado su puesta en libertad imputado por un delito de homicidio. El Ministerio Fiscal ha solicitado que debido al tiempo transcurrido el detenido quedara en libertad provisional con la obligación de comparecer todos los lunes en el juzgado. El pueblo de Legasa vuelve a vivir con conmoción la detención del padre del joven como presunto autor de la muerte de su hijo tras estar ocho años en paradero desconocido. El descubrimiento del cadáver en una cima en diciembre y la colaboración vecinal han resultado claves para lograr esclarecer este caso que ahora queda en los tribunales. Los habitantes de Legasa añaden un nuevo capítulo al caso Iñaki Indart que mantiene conmocionado al pueblo las detenciones del padre del joven como presunto autor de la muerte de su hijo y tres vecinos más de la zona por encubrimiento no ha hecho más que acrecentar ese pesar en la localidad. Ya fue de pena como el poder chaval desapareció y después como ha aparecido en aviones de este año y después las últimas detenciones y tal pues en un pueblo pequeño pues afecta mucho es de mucha pena así lo que ha pasado. Unas detenciones que se produjeron este lunes tras una harto atarea dice el alcalde de la policía foral y por supuesto con la colaboración de los vecinos. Ya sé que han estado pues la policía preguntando a muchas personas pues eso a ver qué sabían, qué no sabían han estado trabajando bastante, siempre hay rumores y siempre ha habido pero bueno al final hasta tener pues eso buenos indicios para llevar a todo eso pues es una sorpresa para todos. Los vecinos que no han querido hacer declaraciones a las cámaras aseguran que aunque conocían a la familia nunca han tenido cercanía con ella al residir en un caserío algo alejado. El padre siempre ha sido de Legasa y la madre es de Chalar pero bueno, lleva viviendo en Legasa, en Bertizarena pues mucho tiempo. No tenía mucho trato pero pues claro en un pueblo de 600 habitantes pues nos conocemos todos. Por su parte, el alcalde de la localidad ha afirmado que en estos momentos el pueblo tan solo puede dar apoyo moral a la familia ante este espinoso caso del que se espera que se arroje luz en los próximos días. El vecindario del bloque de viviendas de la calle García de Nájera de Pamplona ha recibido información del Servicio de Salud Pública sobre cómo actuar y qué hacer ante la legionela. Un vecino del bloque resultaba afectado por la bacteria del serrogrupo 1 que se encontraba en una concentración elevada en el sistema de agua caliente. Nos avisaron que no podíamos usar el agua caliente que no nos podíamos ni duchar ni nada entonces hasta que de nuevo aviso estamos así pero vamos yo no tengo ningún problema. Aunque el agua contenga legionela pues si la bebemos no transmite la enfermedad solamente ocurre cuando se produce un aerosol. Se nos comunicó el primer caso no han pasado aún 10 días es posible que haya algún caso añadido. Este sería el caso índice pero podría haber habido algún otro caso y no hemos terminado el periodo de incubación. Arranca poco a poco el trabajo en el nuevo Parlamento Foral. Hoy lo ha hecho la Mesa y Junta de Portavoces para abordar cuestiones organizativas de la entidad y para avalar en este caso por unanimidad que el Partido Popular e Izquierda Esquerra tengan agrupación propia en la Cámara Navarra. Primera reunión de la nueva Mesa y Junta de Portavoces de esta legislatura marcada por la posibilidad de que tanto Partido Popular como Izquierda Esquerra puedan formar agrupaciones propias a no alcanzar el mínimo exigido para conformar grupo parlamentario una decisión que ha sido avalada por unanimidad. Todos de acuerdo como digo en aceptar además lo que los servicios jurídicos de la Cámara entendían como propio y propicio. Debíamos garantizar que estos grupos pudieran participar en todas las comisiones y también en la Mesa y Junta de Portavoces. Esta fórmula ya fue utilizada en 2007 con CDN Izquierda Unida aunque en esta ocasión los regionalistas han introducido alguna salvedad. Nosotros como funcionamiento pues nos parece correcto lo que no nos parece correcto es el incremento presupuestario que conlleva. Llama la atención que algunos grupos que han estado toda la legislatura diciendo que había que rebajar el presupuesto del Parlamento pues ahora presentan la iniciativa para que se aumente ese presupuesto. Junto a todo esto la primera mesa y junta de portavoces presidida ya por Ainhoa Aznárez también ha cometido cuestiones organizativas de la Cámara Foral como el reparto de despachos y las plazas de garajes. Se ha hecho una propuesta que va a corresponder en su caso a la mesa también resolverla que es dividir un despacho que en la actualidad utiliza un grupo parlamentario para que las dos agrupaciones parlamentarias lo puedan utilizar. En una de las opciones perdemos 10 metros cuadrados si eso va a impedir o evitar que se lleven a cabo determinadas reformas estamos dispuestos a asumir esa opción. Ya en el turno de ruegos EH Bildu ha solicitado que se contrate también un dominio en Euskera y Podemos ha pedido que la documentación esté redactada en ambas lenguas. Y al margen de la mesa y junta continúan las negociaciones para conformar el nuevo gobierno de Navarra y además hacerlo dentro de un plazo relativamente cercano. Así lo consideran al menos tanto Geroabay como EH Bildu que dicen son conscientes de que necesitan dar una respuesta rápida y eficiente a la ciudadanía. Por contra Podemos se muestra más escéptica ya que cree que los temas que se están debatiendo son lo suficientemente claves dice para Navarra como para tratarlos en unas reuniones de las que dice no tienen una metodología acertada. UPN por su parte considera que lo que se está produciendo es una batalla por acceder al gobierno entre cuatro formaciones. No debiera extenderse más de lo necesario. Me puede preocupar una no responsabilidad en responder a las necesidades y a las urgencias de la sociedad. Yo soy un poco escéptica al respecto. Creo que las decisiones que se van a tomar son lo suficientemente importantes como para no dejarlo a medias. Creo que es posible ese objetivo es posible que eso se alargue hasta que digamos el trabajo se termine. Nadie quería entrar en el gobierno nadie estaba para estar en el gobierno y ahora vemos que la siguiente batalla es a ver cuántos entran en el gobierno. Y el secretario general de UPN Oscar Arizcuren se ha puesto en contacto con el alcalde de Andosilla con Manuel Teres para pedir explicaciones sobre los motivos del acuerdo con E.H. Bildu y PSN para integrar el gobierno municipal. En las pasadas elecciones los regionalistas de Andosilla ganaban por mayoría por lo que no necesitaban recabar ningún apoyo. Arizcuren ha pedido al alcalde que aclare esto y que demuestre que se cumplen las directrices del partido también en el municipio Rivero. El alcalde de Pamplona Joseba Sirón va a asistir el próximo 8 de julio al homenaje que el colectivo San Fermín 78 organiza en recuerdo a Germán Rodríguez el joven que murió por disparos de la policía en los San Fermín de 1978 a la salida de la Plaza de Toros. Sobre si este acto de homenaje se incluirá o no en el programa oficial tal y como ha solicitado el colectivo a Sirón ha señalado que eso es una segunda propuesta un segundo nivel y que es algo que todavía no ha entrado a valorar y que lo tiene que hacer con el resto de grupos municipales. Este de Germán es uno de esos casos en los que no ha habido ni reparación ni ha habido prácticamente justicia de ningún tipo. parece muy importante que no caiga en el olvido. Ahí está también esa estela ese recuerdo y por lo tanto creemos que esto no serviría para unir sino que es volver a traer algo que yo creo que estaba ya perfectamente resuelto que está perfectamente resuelto y por lo tanto no apoyamos esa postura. mantuvimos que se pusiera la estela en la calle Roncesvalles lo que consideramos que la fiesta no debe ser mezclada con cuestiones políticas y por eso no apoyaríamos que vaya en el programa de las fiestas. El proyecto del tren de alta velocidad en Navarra ha sido denunciado ante la Comisión Europea por presuntos incumplimientos de las directivas internacionales. El encargado de presentarla ha sido el eurodiputado de la coalición Primavera Europea Jordi Sebastía en unos 160 folios. En la queja figura que las obras en curso desde 2011 incumplen varias normas europeas y que cuando el gobierno fuera en las inicio las declaraciones de impacto ambiental estaban caducadas. Por estos motivos el eurodiputado considera que la Comisión Europea debe dar una respuesta antes de que la infraestructura esté construida. El Partido Popular ya se ha puesto manos a la obra en Génova para renovar parte de su equipo tras el anuncio de ayer de Mariano Rajoy nuevas caras para nuevas formas de llegar a su electorado. Reunión de los nuevos vicesecretarios con el antiguo. Sonrisas para un equipo que Mariano Rajoy pretende exprimir personalmente al máximo. Es el momento de mirar solo hacia las elecciones. Aquí otro día lloriqueando que fíjate victoria que tal y mira pues nada. Sus primeras impresiones sobre la repercusión de los cambios son positivas. La cosa ha quedado así. Los que se van Carlos Floriano y Esteban González Pons. Los que se ponen en su lugar Fernando Martínez Maillo y Andrea Levy. Pretendo sentarme a escuchar a la ciudadanía. Y los nuevos Pablo Casado y Javier Maroto. Todos tienen menos de 46 años. Entre refrescos el que cuenta con más experiencia en Génova les pone al día. Tienes a los más sindicados a los rectores a los decanos a todos a los vecinos a los vecinos. Aunque aún recién aterrizados no es fácil tenerlo todo atado. Desde ayer donde son vosotros pues yo no soy compañero de la llamada. Tienen un mandato claro del presidente El partido se pone en marcha. Y una táctica Hablar más. Pero entre ellos se ha cruzado la polémica. Fernando Martínez Maillo está imputado en el caso Caja España donde se investiga un delito de administración desleal. Lo que hay es una denuncia política para intentar hacer daño políticamente. Hoy está a la espera de que se ponga fecha definitiva a su declaración. Y hoy en Bruselas máxima tensión entre Grecia y el FMI en la negociación con el país heleno y en donde se hacen verdaderos equilibrios en medio de palabras gruesas sobre el futuro económico de la Unión. Vean y escuchen. Como pretendía Grecia la negociación sobre su futuro se discute ya al máximo nivel. Contrasta ver a un Varoufakis relajado que posa ante las cámaras mientras saluda al ministro español con un mi mejor amigo. Y la actitud de la directora del FMI sonriente hasta que recibe a Varoufakis. Seria cortante le dice la jefa de los criminales saluda al otro bando. Es la respuesta al gobierno griego que tildó al FMI de banda de criminales. Tono duro empleado con los griegos también en la rueda de prensa. La clave de esta emergencia desde mi punto de vista es restaurar el diálogo con adultos en la sala. Nadie quiere que el acuerdo Falle y Grecia deje de pagar los 1.600 millones de euros al FMI a final de mes. Los griegos juegan con el miedo de Europa a la salida de Grecia y Europa juega con el miedo de los griegos al colapso financiero. Creo que estamos en un momento delicado en un momento delicado todo el mundo quiere llegar a un acuerdo esto es el futuro de la zona euro. Mientras Europa trata de llegar a un acuerdo Chipras está en Rusia reforzando los lazos económicos. El médico navarro Alfonso Ventura Amatriain se encuentra entre las personas que han sido condecoradas hoy por el rey Felipe VI que ha dedicado su primer aniversario su primera proclamación como monarca a todos aquellos ciudadanos anónimos que con su conducta ejemplar hacen grande a España. La sonrisa ha sido uno más de los gestos de su primer aniversario el principal celebrarlo con personas corrientes que han merecido por su compromiso y su contribución a la sociedad un reconocimiento. Hoy puedo deciros que vosotros sois los que hacéis grande a España. Entrega de condecoraciones en un acto sobrio en el que han pretendido estar cerca de la sociedad nuevas actitudes y nuevos mensajes para un nuevo tiempo. España no solo se construye desde el respeto y la defensa de nuestros valores constitucionales sino también desde la afirmación de principios éticos y morales que inspiren nuestras conductas. El escenario el mismo que el de la abdicación de don Juan Carlos desde entonces ha pasado un año en el que ha conseguido remontar la imagen pública de la monarquía un rey que hoy buscaba con la mirada la aprobación de su esposa. Doña Leticia ha dejado su impronta como en la visita de Estado a Francia donde fue muy elogiada o en su primer viaje de cooperación en solitario a Honduras y El Salvador. El domingo que viene a las 10 de la noche podrán ver el documental Una nueva era sobre el reinado del primer año de Felipe VI. 12 meses para hacer balance. Sin llamar la atención igual que todo su primer año como soberano pasará hoy Felipe VI el aniversario de su proclamación. 12 meses atrás juraba el rey la constitución en una ceremonia tan sobre y discreta como ha sido su mandato según la denominación de algunos de perfil bajo pero de buen balance. El maratón de besamanos en Palacio anticipaba lo que vendría después ruptura con el pasado y trabajo por España. La incertidumbre con la que afrontó la regia herencia es hoy sin embargo respaldada por más de un 60% de ciudadanos. No todos monárquicos pero ha nacido una legión de felipistas entre los que destacan curiosamente socialistas y votantes de Podemos. Año de decisiones difíciles como la reciente revocación del ducado de Palma a su hermana la infanta Cristina. Distancia con el matrimonio Urdangarín cuyos comportamientos en relación al caso NOS censura en privado y demuestra en público. Relevado en primera instancia el polémico secretario de las Infantas Carlos García Revenga medidas como la transparencia en la gestión de la casa que muy pronto puso en marcha habían sido recibidas con aprobación pero entusiasmo moderado. Se apoya en la reina cada vez mejor considerada para no perder el sentir de la calle. Su personalidad reflexiva y tranquila se filtra en los discursos donde de vez en cuando pisa fuerte pidiendo rearme moral o unidad a la nación. Normalidad y trabajo para el monarca es suficiente aspiración como jefe del Estado. El ex líder de Podemos y politólogo Juan Carlos Monedero va a estar el lunes que viene en Berriozar en la Escuela de Música para abrir los cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra. Participa dentro del ciclo que aborda la crisis económica y política así como el proceso social y democrático tras el 15M. En colaboración con el consistorio de Pamplona se propone una reflexión sobre la democracia, la revisión del papel jugado por la transición desde la dictadura y las propuestas de reforma constitucional. El número de nacimientos en Navarra creció en 2014 hasta alcanzar el total de 6.180. Esta cifra supone un aumento del 1,7% respecto a años anteriores. De todos los nacidos casi el 99% procede de madres que residen en la comunidad foral. La tasa bruta de natalidad que es el número de nacimientos por cada mil habitantes fue en 2014 de 9,7 nacidos una cifra similar a la registrada el año anterior. Pues hoy escolares de todos los sitios han aparcado para los tres próximos meses los libros. Un acontecimiento como este no puede llegar sin un ritual como se merece. Cuando unos pies tan pequeños se mueven con tanto ritmo y las lágrimas brotan de alegría muy emocionada sí está claro y es la fiesta de fin de curso tan divino todo ellos disfrutan una canción ellas se emocionan captando cada movimiento y el amor de abuela mira qué guapa cómo no iba a estar hoy la abuela cuatro nietos aquí y no es para menos después de un año de libros y notas fuerte ese aplauso para Iván ahora toca poner la mejor sonrisa y unas buenas gafas de sol para dar la bienvenida feliz verano al verano con marcha cantando con mucho ruido hacemos ruidos muy variados porque ruidos sí que van a dar para hacer toda la lista que ya tienen pensado me voy a divertir mucho porque me voy a ir a la piscina voy a Isla Mágica a un hotel en mi plantilla jugar a la play un sinfín de planes que tres meses dan para mucho las vacaciones no puedo estar con ella me da mucha pena hasta para echar de menos a los compañeros de batalla Aizpea de Acha Cancel y Ainhoa Agar de Aizpun del centro UNATE forman la pareja de corresponsales informativas de la Casa de la Juventud de Pamplona que se ha alzado este curso con el primer premio del concurso de corresponsales de la información el jurado ha valorado su implicación constancia y buen hacer son premios entre los 66 corresponsales donde también se ha galardonado al Instituto Pedro de Urshua de Mendillorri y los accesita a los colegios Santísimo Sacramento Sagrado Corazón el centro de educación especial El Molino y la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navajo Desconocemos cuántas bocas puede alimentar un atún de más de 180 kilos pero suponemos que unas cuantas ese enorme pez ha sido adquirido por un establecimiento pamplones del mar a la mesa hay todo un periplo Cualquier cosa se queda pequeña comparado con él no es habitual encontrarse con uno de estos por pamplona este atún viene de barbate con sus 185 kilos de materia prima para eso sí saciar los paladares aquí en la capital Navarra Una vez al año en época de pesca de atún que sale en mayo junio todo el año trabajamos con atún rojo pero nos lo mandan despiezado y congelado a menos 60 grados este lo podemos disfrutar en fresco recién pescadito y ha venido una pieza de 185 kilos ya ves que una hermosura La pieza que alcanza un valor entre 4.000 y 5.000 euros dice el propietario del restaurante no llegará a San Fermín de hecho este mismo viernes llega un maestro para hacer el ronqueo o el despiece de esta pieza de elevada calidad Lo que va a hacer es un pequeño espectáculo de despiece para los clientes que luego van a degustar una cena un bicho que se aprovecha todo lo más importante suele ser el morrillo que es una parte que tiene en la cabeza que es un músculo que es súper tierno luego la ventresca que es conocidísima por todo el mundo la parpatana a mí me gusta mucho a mí que es la zona del moflete y luego salen los lomos de los cuales se ejecutan varias recetas Y qué mejor manera de probar su calidad que llevándolo directo al paladar en un menú preparado por este restaurante tras el espectáculo de despiece del atún Empezaremos con dos pinchos uno es un tartar del atún que se saca de la parte del lomo va con unos encurtidos un sashimi que se hace de la parte de la ventresca después seguiremos con una ensalada luego seguiremos con un lomo de atún y cebolla caramelizada la ventresca de atún rojo también y terminando con el morrillo Una imagen que desgraciadamente ya no volverá a repetirse en este restaurante Pamplones al menos hasta el próximo año Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa Creímos en los frutos de tu negocio Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra No ha podido ser el Navarro Oñats Benguechea no va a poder estar en la final del manomanista del próximo día 28 para medirse contra la Izola segundo Era el pasado 6 de junio cuando se fracturaba un dedo a una semana de disputar esta final y tras clasificarse venciendo a Miquel Urrutiko Echea que será quien finalmente dispute esa final Benguechea ya tenía la chapela del pareja se aspiraba a enfundarse el manomanista Ángel Pérez de Inestrosa ya es jugador del Betia Ana Itasuna uniéndose así a un proyecto ambicioso que quiere continuar siendo uno de los principales puntales del balonmano nacional El Betia Ana Itasuna ha presentado a su tercer y último fichaje el central Ángel Pérez de Inestrosa de 29 años el encargado de darle la bienvenida al club ha sido su entrenador Iñaki Pérez lo ha calificado como un gran esfuerzo y ha destacado sus habilidades Es el tipo de central podríamos definir de rápido listo muy vertical que en todo momento busca la portería la opinión es un gran refuerzo para el equipo que nos aportará dirección de equipo gol perpendicularidad y mucha experiencia El central que ha regresado después de jugar en equipos de Ucrania y Holanda reconoció que tenía ganas de volver a España y más a un equipo como Ana Itasuna Las cosas en España se me estaban dando genial y tuve que salir no voluntariamente He tenido momentos muy buenos hemos llegado a unos octavos de Champions he jugado en Kiel he jugado en Celgios en los mejores sitios del mundo la experiencia esa ya se queda ahí eso es para ti y para toda tu vida Tanto el entrenador como el equipo tienen altas expectativas de firmar un buen papel en Europa el año que viene 114 deportistas han recibido las esperadas becas de la Fundación Miguel Indurain un acto anual que reconoce el trabajo de todos ellos y que en esa edición ha servido para entregar además más de 170.000 euros en ayudas a progresar en el deporte navarro entre los premiados se encuentran el ciclista Juan Peralta y el guateporlista Alberto Munarriz hubo homenajes también por ejemplo la judoca Laura García que anunciaba su retirada de la competición tras haber participado en los Juegos Paralímpicos a nivel europeo y mundial un acto deportivo a la parque social donde se podía ver entre otras caras las del pentacampeón Miguel Indurain el nuevo alcalde de Pamplona la vicepresidenta Dios Asuna o el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud creímos en ti cuando montaste tu propia empresa creímos en los frutos de tu negocio creímos en ti cuando apostaste por tu profesión en Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra es una de las catedrales más visitadas y los turistas desde hace prácticamente nada la ven de dos colores desde que acaba de ser restaurada una de sus torres hablamos de la catedral de Santiago de Compostela ha pasado casi dos años recibiendo a los peregrinos entre andamios y lonas llevo viniendo varios años y siempre la veo tapada pero ahora por fin se ha obrado el milagro por fin veo algo más descubierto y ahora puedo apreciar la diferencia restaurada y abrillantada lo que se está viendo reparado está quedando muy bien bellísimo hasta nuevo color bueno el originario reestrena la torre de la carraca y la verdad es que toma otro color la piedra parece que se ve como era en principio en proceso ya la torre sur a finales de año podría lucir igual yo prefiero la parte más suya porque acho que tienes la contemplación de lo pasado tres millones y medio de euros ha costado esta complicada operación estética y aunque de momento para la fachada ni siquiera hay fecha ya solamente con restauración y todo me sobrecoge cuando esté terminada será mortal de necesidad imagínense cuando esté acabada y repasamos ya los estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana entre ellos el nuevo trabajo de Dani Rovira Dani Rovira y María Valverde son los novios de esta boda una boda con algún imprevisto pero si está todo planificado no se puede cancelar o quizá más de uno el vestido el vestido no, no, no el vestido bien pero esto qué es este traje es de franco porque casarse nunca fue tan difícil ya, ya, ya y si no fuera por estos ratitos ese perro es de raza mixta no es de pura raza húngara debe abonar una tasa una tasa que va a causar muchos problemas porque ahora el hombre no es el mejor amigo del perro y los animales buscan venganza una película que se llevó la palma canina en el festival de Cannes Ernesto Guevara el Che también fue investigador médico y viajero decía que era médico y decíamos no, este cabrón no es médico qué médico va a ser y así podemos conocerle en este documental sobre sus viajes por América Latina intriga y suspense en este thriller inspirado en el bestseller de Tom Rob Smith en la Rusia de Stalin un héroe soviético investiga la muerte de 44 niños aunque no será nada fácil del productor Ridley Scott y protagonizada por Tom Hardy mañana se celebra en burlada la quinta carrera contra la leucemia sobre la importancia del trasplante de la donación de médula vamos a charlar en nuestra entrevista de esta noche con Gloria Fernández que es la presidenta de Domena muy buenas noches Buenas noches mañana ya está quinta edición de esta carrera solidaria que por cierto fue de las primeras carreras solidarias que creo que se organizaron aquí en Navarra sí, fue de las las pioneras bueno, lo importante sobre todo de esta carrera aparte de participar es concienciar sobre la importancia de la donación de médula hacen falta muchos donantes y quizás por desconocimiento por miedo mucha gente no se anima a hacerlo vamos a intentar explicarles en qué consiste exactamente la donación de médula qué hay que hacer mira, la carrera es un empuje un impulso a la difusión porque nosotros necesitamos que la población sobre todo los jóvenes se informen y se enteren en qué consiste ser donante de médula ser donante de médula no significa que primero hay que quitar todos esos viejos tabúes y viejas leyendas urbanas que hablan de una médula espinal nosotros jamás hablamos de la médula espinal que es como si dijésemos la espalda la columna sino hablamos siempre de médula ósea la que está dentro de los huesos que es la fábrica de la sangre la que crea el plasma las plaquetas los glóbulos rojos los glóbulos blancos esa es parte de la vida y la regeneración y qué tiene que hacer una persona para donar parte de esa médula ósea cómo es el proceso mira el ser donante de médula ósea no significa que se vaya a donar ni que te apuntes ósea y vayas a donar simplemente es un gesto solidario que dices yo estoy dispuesto a salvar la vida de una persona en el caso de que yo pueda hacerlo entonces tú vas al banco de sangre te hacen un pequeño análisis de sangre y con esos datos pasas a la red mundial de donación a través de la fundación carreras que es la que gestiona el redmo que es la que gestiona en España este tema y entonces solamente tienes que ser una persona sana y esperar a que en algún momento de tu vida te llamen hay que tener de 18 a 55 años o 60 años y estar sano o sea no se hacen más requisitos en el caso de que te llamasen o que fueses compatible entonces sí quedarías pero que es muy sencillo porque es ahora las últimas tendencias lo último que se hace es como una donación de sangre pero más larga cinco días antes te ponen una vacuna que se llaman factores que hace que se multipliquen las células madre que están dentro de esos huesos de esa médula ósea fabrica y entonces salgan a la sangre porque en el torrente sanguíneo sí que hay células madre pero son muy pocas como para donar entonces lo que se hacen es los factores los que te explico para que al quinto día recoger que es lo que recoges solamente recoges células madre que se han multiplicado o se han creado para ese fin al quinto día lo que te ponen una máquina te hacen una punción como venosa como si fueses a donar sangre y entonces te ponen una máquina te selecciona esas células madre te filtran la sangre recogen solamente las células madre o sea no te crean una anemia ni te crean absolutamente nada y te devuelven tu sangre y entonces es como una bolsita que es pues eso como una donación de sangre lo que te hacen pero en este caso ahí va la vida de una persona y ese gesto puede como bien dice salvar a alguien que lo necesite porque el trasplante es muy necesario para los enfermos de leucemia para una persona que necesite un enfermo un paciente que necesite un trasplante de médula la única posibilidad de curación es la donación a través de un donante que puede ser un hermano por ejemplo pero cada vez hay más posibilidades de encontrarlo entre los hermanos porque generalmente es el 25% entonces teniendo cuatro hermanos es posible pero teniendo dos ya las posibilidades bajan esa es la forma pues emparentada o sea puede ser un autotrasplante un trasplante o un emparentado y luego que es a lo que vamos todos es a no emparentado que es se busca a través de la red mundial de la donación entonces pues bueno es buscar un gemelo compatible es tu media naranja y entonces es muy difícil la compatibilidad es dificilísima por eso es importante que estemos apuntados que dejemos todos nuestros códigos genéticos ahí en ese banco de sangre y entonces para que en el momento en que alguien o igual nosotros mismos o un amigo nuestro necesiten cuantos más seamos más facilidades vamos a tener para encontrarlo estamos hablando que desde que comenzó a celebrar esta carrera hace 5 años había unos 3.000 donantes de médula ósea en Navarra hoy son más de 10.000 es un gran paso ¿verdad? pero hace falta seguir hablando mucho sobre este tema sí 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 porque España no ocupa el lugar que nos corresponde dentro de de esto en España y sobre todo en Navarra se destacan por los dos por los trasplantes porque son pioneros y somos los primeros y tal pero sin embargo en donación de médula se queda muy muy atrás y entonces es necesario un impulso grande para que seamos muchísimos más qué importante hablar como decimos de la necesidad de estos donantes de médula ósea algo que tú conoces bien Gloria porque bueno en 2008 fallecía tu hijo Eduardo tenía leucemia él no pudo encontrar a su donante a tiempo y desde entonces tú no te cansas de pedir que esto se pueda evitar mira es que veo yo es que lo hago pues por mi hijo decía por qué nos han explicado tú sabes lo duro que es pasar todos los días delante del pues por ejemplo de medicina de la facultad de medicina de farmacia de biología pero sobre todo de los de medicina y ver a chicos jóvenes chicos estupendos pues como el mío altos guapos y decir no será alguno de ellos compatible con mi hijo y entonces que está esperando ahí un donante entonces es dificilísimo porque claro en un caso de estos no hay ni hospitales ni medicinas no hay absolutamente nada que pueda salvar la vida de tu hijo nada salvo que a alguien se le haya ocurrido en un momento dado la generosidad de decir yo si puedo un día quiero salvar la vida de una persona y como no arriesgando por supuesto la mía pero estando ahí en un banco y entonces por eso animamos a todos los jóvenes que por favor que vayan que acudan que se quiten los miedos que no hay ningún peligro que ante todo o sea no van a poner en peligro su vida para salvar la vida de otra persona que eso lo tienen que tener clarísimo y que bueno que es una gran satisfacción estamos hablando de un acto anónimo internacional es sí es una donación es universal es anónima es gratuita y lo único que es la recompensa interior que tienes de haber estado ahí y haber llegado a tiempo y haber estado en el momento oportuno para salvar la vida de una persona porque parece que no nos ponemos en ese lugar hasta que nos toca de cerca ¿verdad Gloria? pero le puede pasar a cualquiera a cualquiera a cualquiera pero es que lo que solemos comentar que es que pensamos que la vida es salud y no pensamos que la enfermedad forma parte de la vida salud y enfermedad van siempre unidas porque no hablaríamos de salud si no existiese la enfermedad y entonces hay enfermedades sobre todo tan fuertes que atacan a niños porque es una enfermedad de la leucemia y otras enfermedades son cohematológicas son típicas son pues atacan muchísimo a niños y entonces pues cuando les cogen a una edad de 20 años que están en una flor de la vida entonces ahí tienen unas células y bueno y entonces lo que estamos es como madres y como y como padres y como hermanos y como amigos lo que queremos es apoyar y que a ninguna persona o sea que todo enfermo que necesite un donante tenga ese trasplante tenga ese donante para eso para eso lleváis organizando cinco años esta carrera contra la leucemia que se celebra mañana ¿está tiempo todavía alguien de apuntarse? sí, sí por esta noche a ver si se queman un poco los ordenadores vamos a hacer un llamamiento sí, un llamamiento y también pues vamos a estar allí hasta las cinco y media de la tarde porque la carrera empieza a las seis y entonces a lo largo de esta noche y de mañana se pueden apuntar durante todo el día hasta las cinco y media de la tarde ¿todo el dinero recaudado va a ser para Domena para todo el trabajo que realizáis investigación apoyo a familiares? sí, sobre todo lo que hacemos es divulgación es información o sea pues trípticos y vamos a donde sea repartimos información pues porque lo que queremos es que informar explicar y concienciar de esta necesidad tan grande que tenemos de que los jóvenes se apunten a salvar una vida simplemente acudiendo y diciendo quiero ser donante de médula ósea ¿qué previsiones tenéis para la carrera de este año? pues bueno nosotros estaríamos encantados de tener unas previsiones como las del año pasado que fueron 400 corredores y luego lo que este año está aumentando bastante son las aportaciones solidarias el dorsal solidario el dorsal solidario sí que es decir otros años a lo mejor ellos se apuntaban pero este año han dicho no el dorsal solidario porque hay como mucho movimiento nos han pillado una fecha un poco justa pero bueno ahí estamos y lo que queremos es que todos aquellos que informen que se hable que se hable de la donación de médula que entre que eso que participen porque el participar tiene un premio tiene un premio personal de satisfacción de colaborar con estos enfermos de leucemia y otras enfermedades de la sangre y luego pues también los premios a los cuales pueden optar porque se hacen sorteos de todas aquellas empresas restaurantes todos aquellos que son nuestros patrocinadores ¿cuánto cuesta la inscripción? ¿cuánto cuesta la inscripción? 8 euros y bueno y estamos ahí esperando a que a que participe todo el mundo pues Gloria Fernández Presidenta de Omena muchas gracias por acompañarnos por explicarnos todo esto de esta manera tan sencilla y que sea todo un éxito la carrera de mañana gracias por la difusión pero quería decir algo añadir algo que no se nos olvide que tenemos ahí un cordón umbilical también que no lo tiremos que cuando útil también para sí muy útil y que los padres que eso cuando su mujer esté dando a luz que colaboren y digan me voy a pasar el banco de sangre y voy a voy a hacerme donante queda dicho muchas gracias Gloria gracias por invitarnos y antes de terminar repasamos ya los titulares más importantes de esta jornada falleció un menor de 8 años ahogado en las piscinas municipales de Berbinzana el niño vecino de la localidad celebraba el fin de curso con sus compañeros de colegio se le han practicado maniobras de reanimación caliopulmonar pero no han podido salvarle la vida la policía foral investiga ahora las circunstancias y las causas de lo sucedido y el juez ha dejado en libertad imputado por homicidio al padre del joven Iñaki Indart el padre había sido detenido este martes como supuesto autor de la muerte de su hijo un caso que ha conmocionado a Legasa un pequeño pueblo de unos 200 habitantes en la operación policial también habían sido detenidos otros tres personas que quedaban en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez se les considera supuestos encubridores hay rumores y siempre ha habido pero bueno al final hasta hasta tener pues eso buenos indicios para llevar todo eso pues se nos pasa para todos la imagen política del día nos la deja la primera mesa y junta de portavoces de la legislatura a pesar de tener solo dos parlamentarios Partido Popular e Izquierda Esquerra tendrán su propio grupo también se ha hablado de las negociaciones para el futuro gobierno Geroabay y Ezebildu no quieren extender los plazos para un acuerdo Podemos cree que una semana es poco tiempo no debiera extenderse más de lo necesario creo que es posible ese objetivo es posible que eso se alargue hasta que digamos el trabajo se termine creo que las decisiones que se van a tomar son lo suficientemente importantes como para no dejarlo a medios El alcalde de Pamplona Yoseba Sirón confirma su presencia el próximo 8 de julio en el acto de homenaje a Germán Rodríguez se estudia una iniciativa popular para incluirlo en el programa de los San Fermines Y hoy se cumple un año de esta imagen un año de mandato del rey Felipe VI y la ha celebrado en este acto sobrio y sencillo de entrega de condecoraciones entre otras personas al médico navarro Alfonso Ventura Amatien Pesa más de 180 kilos es una tuna adquirida por un restaurante de Pamplona y sus propietarios dicen que no llegará a los San Fermines Hoy se ha exhibido este enorme ejemplar que ha costado en torno a 5.000 euros Se pescó en Cádiz en Barbate Este lo podemos disfrutar en fresco reciente escadito y ha venido una pieza de 185 kilos ya veis que una hermosura que vamos a poder hoy disfrutar Estamos hablando de 4.000-5.000 euros de una pieza de estas de atún Hoy viene un ronqueador un maestro ronqueador que es una persona que se dedica profesionalmente a despiezar atunes rojos Y en deportes hay noticia en la final de pelota no ha podido ser y en Navarro Goñats Ben Goetzea no va a estar en esa final del Manomanista del próximo día 28 para medirse contra la Izola segundo Fue el pasado 6 de junio cuando se fracturaba un dedo a una semana tan solo de la final y tras clasificarse venciendo a Mikel Urruti Goetzea que será quien dispute esa final del Manomanista Hasta aquí lo más destacado del día muchas gracias como siempre por su compañía y que tengan un muy feliz fin de semana Adiós